Isidora quiere recibir su parte de la herencia que dejó su padre, a pesar de que su madre aún sigue viva. Muy buenas tardes, se abrió la sesión. Doña Isidora, Doña Alejandra y Don Vicente. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Mire, yo vengo para pedir el derecho de herencia de mi padre fallecido. ¿Cuándo falleció su papá? Mire, no tengo la fecha exacta, más o menos yo creo que unos 12 años, 13 años. ¿2009? ¿2009? 23 de julio. 23 de julio del 2009 falleció el padre. A las 10 de la noche. Increíble que no sepa la hermana, que no sepa la fecha del fallecimiento del padre, inaudito. ¿Son los tres hermanos? Sí. ¿De papá y mamá? Exacto, por eso le digo, señorita Carmen Gloria, inaudito. ¿Y por qué no sabía la fecha del fallecimiento? La verdad de las cosas es que no me acordaba de la fecha de él, no lo investigué tampoco. ¿Pero usted tenía comunicación con su papá? Sí, sí, muy buena. Su papá falleció hace cuatro años, entonces ¿casado su papá? No, señorita Carmen, 2009 falleció el padre. Sí, eso dije. No, cuatro años, no. Ah, 2009. 2009. Perdón, yo había tenido 19. No, señorita, 2009. Tenía 76 años. El 23. ¿Hace 14 años? Sí, en el 23 de julio a las 10 de la noche en el hospital Tisné de Oriente, que yo estuve con él ahí. ¿Y el papá era casado? Con mi mamá, eran matrimonios de los 19 años que se casaron. ¿A los 19 años? Sí, supongo. ¿Todos somos hermanos, los 11 hermanos? ¿De la misma familia? ¿Núcleo familiar? ¿En las buenas y en las malas estuvieron ellos? Apoyándolos siempre. Hasta el día de hoy, pues es un privilegio tener madre ahora. ¿A la edad que tengo? A la edad que yo tengo, que soy el menor, soy el último de los 11. ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 56. Es un privilegio, porque todos nos pueden decir lo mismo, de tener la madre. Es un tesoro para uno. Sí. ¿Y esta herencia que reclama usted, doña Isidora, ¿en qué consiste? ¿Es una casa? Sí. ¿Y es la casa donde vive su madre? Sí. ¿Y qué es lo que quiere usted? Bueno, yo quería vender los derechos. No sé cuánto es lo que me corresponde, pues ignoro esa parte legal. Y de hecho yo invité a Alejandra para que fuéramos a un abogado y pudiéramos tener claro cuáles eran los derechos míos y al tal viva mi madre. ¿Y a quién le quiere vender? Los derechos de la parte de mi papá. Sí, ¿a quién? A ellos. O sea, a Alejandra, perdón. ¿Usted quiere que la señora Alejandra, su hermana, le compre los derechos que le corresponden a la herencia del padre? Claro. ¿Eso es? Pero resulta de que yo conversé en varias instancias con ella y ella me dijo que yo me tenía que arreglar el asunto de la herencia con los hermanos hombres. porque ellos ya habían construido la mitad de la casa y la otra parte es de mi madre que es intocable, porque ella está viva, eso yo lo tengo claro. Pero no quiso llegar a ningún acuerdo a ella. Ella me dijo, ¿qué quieres tú, plata? Yo le dije, mira, yo quería vivir con ustedes, ayudar, apoyar por mi hermana que está enferma y por mi mamá. Alejandra estaba sola y trabaja, él no tiene como mucho tiempo para estar con ayudarla. Entonces me dijeron que no se podía, mi mamá dijo que sí, después dijeron que no y ahí empezaron los graves problemas de comportamiento con ella. Isidora, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú fuiste hace un mes aproximadamente, la última vez que entraste normal a la casa y la madre te dijo, bien, claro, si tú tienes necesidades, tienes problemas económicos, no tienes plata, no tienes dónde vivir, te dijo, bien, claro, lo que mismo me dijo a mí. Te cedo una parte para que te construyas y vives acá, tranquila. ¿Tú qué respondiste? Que no, que no querías ir a convivir con nosotros. Tan textual como lo dijiste tú. Mentira, mentira. Mentira, no mientas. No mientas, porque la mamá te dijo eso. No, no estés mintiendo. Disculpe. Ustedes me negaron todo. Señorita Carmen Gloria, disculpe, pero yo estoy con la verdad. A mí, de partida, no me puede pedir que yo le compre porque yo no tengo nada que ver, soy hija y todo. Como ella está desvinculada hace mucho tiempo, va a ir bien y cuando ha tenido problemas con los hijos, con los nietos, mi mamá lo ha recibido en la casa, yo, todo. Pero ella no sabe porque yo renuncié a mis derechos hace muchos años, el 2011. ¿Cómo renunció? ¿Por qué renunció? Le cedí a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi otra hermana, que es conflictiva también, me metió en un lío que usó unos créditos y me estaban demandando y querían rematar la casa y mi mamá está súper mal. Y yo le dije, no te preocupes, yo renuncio a mis derechos y cuando el banco vea no va a haber nada mío, entonces no tiene nada que quitarme acá, quédate tranquila en tu casa, le dije yo. O sea, usted cedió los derechos que le correspondían en la herencia a su madre. Lo mío a ella para que no la molestaran más. O sea, hoy usted no es parte de esta herencia. Nada. Porque su madre ocupa el lugar que ocupa usted. Exacto. ¿Y por qué ella me pedía plata? Porque mi hermana que estaba enferma, gravemente enferma, yo estuve toda sola con mi hermano, se le vendió una casa en la pintana que me costó bastante porque había muchos problemas y ahora vive dignamente ella con todo el mundo. Pero yo no tengo plata ni tenía... Hermana, 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 di la verdad. ¿Qué verdad? Di la verdad, no mientan de esa forma, no sigan insistiendo en lo mismo. ¿Cuál es la mentira supuestamente? No sé, pues yo no digo... Mire, ¿sabe lo que pasa, Chirita Carmen Gloria? Lo que pasa es que no están hablando honestamente. ¿Pero cuál sería la mentira? Es que ella lo que está hablando sobre el tema de la casa, todas esas cosas, yo las sabía. Yo obviamente no las sabía, pero yo conversé con mi mamá y me han odido... No le entiendo nada, señora. ¿Qué es lo que usted no sabía? ¿Qué es lo que sabía? ¿Cuál es la mentira? Lo que ella está hablando, lo que ella está hablando... ¿Me lo puede explicar? Mire, yo ignoro todo el asunto de cómo se manifiesta la herencia. ¿Qué gerencia? Herencia. De la casa, de la parte de mi papá, todo, porque cuando ellos decidieron construir ahí, le pidieron a mi mamá el derecho de construir por lo de mi papá y ellos construyeron. Yo sí fui a pedir apoyo allá a la casa, lo que les comenté anteriormente, y ellos me dijeron que no había espacio, mi mamá me dijo que no había lugar, que había que construir. Yo le dije, no tengo plata, mamá, para construir. No, están mintiendo. Pero en ningún momento dije que no quería vivir con ustedes, todo lo contrario. Tú dijiste que te querías desvincular y tú me dijiste, llega una regla. Esto lo dije en la instancia cuando teníamos problemas después. No. Tuvimos altos problemas. No, pues si no, mira, si la verdad, siempre es mejor la verdad que la mentira, aunque uno se equivoque. Sí, di eso, porque la mamá te dijo, mira, te ha cuidado a tu hijo, te ha recibido enferma, te ha enfermado. Y señora, te cuidó, cuando tuviste tuberculosis, te vio todo tu embarazo en Iquique, viajó infinidad de veces a tu casa. ¿Y quién se quedaba en la casa? ¿Y quién se quedaba en la casa? Nosotros, para protegerte a ti. Y así tú vienes para acá a molestar y a molestar a la que una persona ya ni siquiera a la tercera edad, de la cuarta edad, porque ella va a cumplir. Oye. O sea, oye, hermano, yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que... Nunca he dicho lo contrario, no estamos discutiendo eso acá. Estamos discutiendo que yo fui a pedir ayuda y fui a tomar posición de la parte del cielo. Mi mamá es de las mamás que son los hijos viejos, como nosotros. Como yo. Y que no somos abuelitos, pero somos viejitos ya y los ve como niños. Se preocupa hasta eso. Entonces, lo primero que le dijo, le dijo, ¿sabes qué, hija? Si tienes problemas. Y ella dijo que la hija la había dejado durmiendo en la calle, que tenía problemas con todos los hijos. Pero vente para acá y construye. Oye, no sigues mintiendo. ¿Por qué sigues mintiendo? Pero si yo tengo el audio. Yo tengo el audio, pero están involucrando cosas que son... Es mi familia ellos. Estamos hablando de otro tema acá. Tú y el Claudio, Claudio me agredió, me pescó de las manos y está en la constancia del carabinero. Está en la demanda del carabinero. Te sacó de la pieza de la mamá porque estaba... A ver, a ver, a ver, a ver, para, 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 para. Antes que sigan alegando, yo voy a ordenar un poco cuál es el panorama del que estamos hablando porque me parece... Candil de la calle, oscuridad de la casa. Que aquí no está claro. ¿Qué es eso, Candil de la calle, oscuridad de la casa? ¿Qué es eso? Ella, porque... Ese es un dicho antiguo. Un dicho antiguo que es Candil de la calle, que afuera son estupendos, regios, todo hermoso y para la familia, lo último. Llegan enojados. Enojados con... Pero ustedes son 11 hermanos. 11 hermanos. Y los 11 hermanos se llevan mal con la señora porque ella trató de... Así que yo me parara a hacer un listado de hermanos con los que ha tenido conflicto. Sí, con todos. Con todos se llevan mal. Con las que están de acuerdo ahora han tenido N dramas de pololo de su juventud y que se dicen de todo. A mí me han contado unas historias terribles de ellas y de las otras. Que no vienen a la casa contándolas acá. Que son patéticas. Son patéticas. Son historias patéticas. Peleas de pololo. Sí, entre ellas. Entre ellas porque ellas son del tiempo de los hippies. Doña María, la madre. La madre, ahí está la madre. Que está viva. Correcto. Don Enrique, el padre. Fallecido en 2009. Fallecido en 2009 que yo había entendido mal. Y eso hace 14 años. Correcto. 11 hijos. De los 11 hijos hay una sola fallecida pero que tiene hijos. Dos. Hay otra fallecida, ¿quién más? No, no, no. No, ella no. No, tiene dos hijos. Está bien, ¿cómo dijo? No, ella tiene dos hijos. Ah, dos hijos. Lo que se... Sí, sí. Es que entre con paréntesis, disculpe, se criaron, quedaron de 3 y 12 años y los criamos yo y mi mamá. Sí, pero para cálculo importante acá es que quiere decir que todavía son 11 partes porque como la señora tiene herederos, ella es representada por sus propios herederos. Claro, ella... Entonces son... Eso de la comunidad ella me lo dijo, ella. 11 partes. Ya pongan atención. Lo primero. Don Isidora, usted que tenía dudas, que decía que todo era falso, que no sé qué. Posición efectiva del padre... Está tramitada. ¿Ok? Sí. Yo misma la realicé. Está lista. Y dice lo mismo que estamos viendo acá. Sí. 11 hijos y la parte de doña Gloria representada por sus dos hijos. Están todos. Están todos en la herencia. Sí. Por lo tanto, lo que el padre haya dejado como herencia corresponde a todas estas personas. Ahora. En ninguno de los documentos que ustedes adjuntaron aparece la fecha de adquisición de la casa. Ni aparece la escritura de compra-venta de la casa. Sin embargo, usted señaló que sus padres habían contraído matrimonio cuando tenían 19 años. O sea, sin duda la casa fue adquirida durante la vigencia del matrimonio. Del matrimonio. Sí. Y tampoco hay ninguna subinticción al margen y por lo tanto es lícito suponer que los señores contrajeron matrimonio en sociedad... Conyugal. 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 En sociedad conyugal. Y la casa es parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Lo de siempre. Sí. La bolita. Lo de siempre. La partición y la bolita. La mitad es de la mamá, de doña María. Y como ella está viva, es dueña de esa parte. La otra mitad se reparte entre los herederos de don Enrique. Y los herederos de don Enrique, lo vimos en la lámina anterior, son la cónyuque sobreviviente y los 11 hijos. 25. 25% de esta parte... Del papá. Es de doña María. Es de ella. Es de la mamá. Y esta parte se reparte entre los 11 hijos. Que sería el otro 25%. No. Es menos. Menos, sí. O sea, un poquito más, en realidad. Ah, porque yo estoy fuera. Se tiende a pensar que cuando se habla del 25% del cónyuque sobreviviente, es del 25% del total. Entonces la gente lo parte por así. A ver, 75 en cuatro partes iguales. Claro, y dice 75 y todo. Pero no es exacto. Si bien la suma es muy parecida, no es exacto. Porque lo que dice la ley es que del 50% restante, que es este 50%, el 25% es de la cónyuque sobreviviente y el saldo es de los... Dividido entre 11. Dividido entre 11. Entre 11, claro. Y de esa división de 11 hay una 11 ave aparte, que es de doña María también. Sí, claro. De la mamá, porque lo reemplaza a usted. Claro. ¿Estamos claros, doña Isidora? Así es como le tocaría a usted. Cuando sepamos el valor de la casa vamos a ver los montos, pero así es como se reparte. Mire, señorita Carmen Gloria, eso es lo que yo quería saber, tener claro cómo era, se manifestaba el asunto de la... ¿Lo tiene claro? Claro, pero yo no sabía, ella nunca me comunicó lo que hizo ella, el paso de mi mamá. No tenía por qué comunicárselo, no tiene por qué pedirle permiso a su asunto. No, si no permiso, sino que es su mamá. No, mi mamá no, ella. No, es que no me está escuchando. Ni ella ni su mamá no tienen por qué comunicárselo si no quieren, ni tienen por qué pedirle permiso. No lo sabía. Ni nada, es un asunto, es un negocio entre ella y la mamá. Sí, esa parte, pero la otra cosa es que ellos hablan... Pero es real y es efectivo que él le cedió los derechos a su madre. No, la parte legal, sí, estoy de acuerdo con eso, es la parte legal. Ya. ¿Su madre, dijo usted misma, vive en esa casa aún? Sí. Doña Alejandra, perdón, acaba de decir que ya no es parte de la herencia porque se dio los derechos, sabemos que sí. Por lo tanto, no tiene ningún interés en volver a comprar derechos en esta herencia. ¿Qué pasaría en ese caso? No, no existe la compradora que usted quería que comprara. No, ¿y qué pasaría? O sea, ya no hay participación de ninguna instancia, o sea, ellos, mientras esté mi mamá no se puede... Bueno, Isidora, ¿quiere lo que tú quieres? ¿Quieres plata? ¿Eso es lo que tú quieres? Sí, porque la necesito ahora. Pero es que entiendan. Yo le dije ese día, yo tuviera, incluso le he ayudado yo siendo menor, y yo sé que ella ha tenido problemas con su hijo, como todo el mundo también. Pero nunca le dije yo, le dije yo, le dije yo, Alejandra, le dije yo, mira, estamos con un tremendo problema con mi mamá, viene de un ACV, viene de una operación de la pierna, la gim. Ah, enferma, su hijo. Sí, tuvo una ACV. Una ACV el año pasado y quedó secuela, pero con la marcha así, pero le cuesta demasiado caminar. O sea, no es un buen minuto para hablar con la señora de este tema. Sí, yo lo sé, yo lo sé eso. ¿Qué opinan sus otros hermanos de esto? ¿Habían escuchado antes, habían conversado antes respecto a la inquietud de doña Isidora de querer vender sus derechos? Es que todo lo encuentran fuera de lugar. Cuenta la verdad. Patético, como se dice en términos así como, digamos, y un poco triste, porque mi mamá no merece que la estén opresionando hasta alturas de la vida. Ustedes hicieron eso. Ellos, yo no, ¿sabes, señorita Carmen Gloria? Yo no me voy a poner de héroes ni de nada, pero yo me hice cargo, porque yo lo hice por cariño, no por plata, y yo nunca recibo una llamada de ella ni de nadie, excepto mi hermano, y otros que me acoperan en algunas cosas más pesadas. Y que digan, tienes que ir a ver a mi mamá, al hospital, a mi hermana. Esta forma de ser de ustedes es la que nos llevó a los conflictos que estamos ahora. No. Porque tú estás mintiendo en muchas cosas, no de la mamá, no estamos hablando de ella. Yo te conversé en el arte jardín y tú le transmitías todo a la mamá, es la mamá de la casa. Doña Alejandra o don Vicente, sabemos que usted y don Vicente no están de acuerdo en vender la casa, ni están dispuestos. No, no estoy preguntando a la posición de ustedes, ustedes no están de acuerdo en vender, ni están en condiciones de comprarle a doña Isidora, ¿cierto? No, perdida. Ya, ¿y los otros hermanos? Están en la posición nuestra. Están en nuestra posición. ¿Todos? No todos, porque no hemos hablado, porque Cecilia está desaparecida, ella tiene contacto con Cecilia. No, yo presumo... Tú tuviste graves problemas con Cecilia, ¿tú sabes cuáles son? Ah, la Cecilia es una hermana menor que yo ha sido como que salí del margen, ¿sabes? Le contaba a la señorita Daniela, yo salí del margen, del machismo, el feminismo, que siempre la humillaban a uno, el hombre, la fuera, en la calle, en la casa. Siempre era como un accesorio uno. Y yo me puse a trabajar, a estudiar, y siempre ayudé a mi hermana. Le conté plata para una casa que salió. Tuvo N problemas, le ha ayudado esto, lo otro, y ella hace un año atrás, estuvo, la hija, estuvo nieto, la fui a ayudar, y yo enferma, y me llamaba, y me llamaba. La cosa es que se metieron con gente indeseable, con gente de mal vivir, de los bajos fondos. ¿Y por qué tú no... Y ella, yo hice todas las gestiones y todo se había. La cuestión de ella es contraria a lo que tú dices. No, pero que es esa versión. O sea, ¿ella no estaría de acuerdo con ustedes? ¿Eso al final? No. Ella, con ella. ¿Estaría de acuerdo con ella? Sí, las dos hermanas... Otro hermano, don Enzo, por ejemplo. Enzo está de acuerdo con nosotros porque dice que... Don Claudio. También con nosotros. Don Enrique. El agresor. Claudio que me agregó, me sacó mi hija. Doña Jimena. No, la Jimena. Ella no, la contemos que ella tiene una enfermedad. Hermana, no, es que la Jimena... Tú estabas ahí, te reías de mí. Mi hija Claudio me pegaba, tú te reías de mí. ¿Por qué no dices la verdad? ¿Y los hijos de Doña Gloria? Ellos están con su abuelita, pero la verdad es que el pago de Chile. Porque mi mamá los cuidó yo y brillan por su ausencia. O sea, tú... Ya, a ver, con Doña Hicedora, si sigue gritando así. No, es que no me deja entender el asunto. Usted no saca nada con gritar, gritar, gritar. ¿Qué pasa? Y sigue hablando y sigue hablando. Me acusó que yo me he llevado mal con mi hermano. Señora, si usted viene a preguntarme... Y es ella. Doña Hicedora, si usted nos deja escuchar, si usted nos deja hablar, y usted es la que está pidiendo ayuda, a usted es la que no vamos a poder ayudar. Ya, perfecto. Ya, Doña Hicedora quiere vender. ¿Está de acuerdo con vender igual que Doña Hicedora? Doña Cecilia, me dijo usted. Aparentemente Doña Jimena. No, ella no, porque ella... Ella no, no. Ya, ella no, la eliminamos. Entonces, ¿quién más estaría de acuerdo? Doña María. María. María y Carmen, o sea, la... La gemela de ella. La gemela. ¿Y cómo se llama la gemela de ella? Carmen. Liliana del Carmen. Ya, o sea, serían de los once, habrían cuatro que quisieran vender. Supongamos que convencen a Doña Hicedora que, en razón de las condiciones en las que está la madre, espere un tiempo a que la madre esté mejor. ¿No existe la misma posibilidad de que algunos de los otros tres que no están de acuerdo inician a lo mejor el mismo requerimiento que ella? ¿De nosotros? No, de Doña Cecilia, Doña María. No, porque ellas son personas especiales. Dicen por atrás, pero a veces no enfrentan porque... No actúan. No actúan porque son... No sé, son... Igual que ustedes. No, para nada. ¿Y por qué ustedes? No, no. No, mira, no te discutí. Mira, Isidora, no... No voy a discutir porque yo estoy, digamos, en un tema claro. Es que yo no puedo luchar contra la mentira y la falsedad. Mentira, los papeles, ahí están los papeles. Y yo, no, si no estamos hablando de los comportamientos entre nosotros los hermanos. No, si eso tenemos... Que pase a nuestra psicóloga Pamela Lagos. Sandra, ¿tú crees que yo me llevo mal con todo y tú también te llevo mal? No, que todas las familias pelean, ¿entiendes? Todas las familias tienen discusión, pero tú lo has llevado a un extremo. Hay una evidente, Pamela, pero evidente, evidente, evidente falta de control de impulsos de doña Isidora, que no le ha permitido ni siquiera conversar en esta audiencia. O sea, ella grita todo el rato. Entonces, yo ni siquiera dudo de que no haya existido discusiones con los hermanos. O sea, debe haber discutido con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con el vecino, con todo el mundo esta señora. Y aparentemente, según el relato de ellos, que no sé, sería la única hermana como tíscola que no está de acuerdo en respetar que la madre siga viviendo tranquila en esa casa por razones a lo mejor muy válidas, que necesita el dinero, pero parece que no es solo por eso. En esta historia, la señora Isidora y su hermana gemela, por alguna razón, siempre fueron las alejadas del grupo de los hermanos. Los que refieren los hermanos y los que refiere ella misma, que siempre fueron las que hacían otras cosas, que la mamá termina internándolas en algún minuto, porque ella y su hermana gemela, al parecer, generaron un mundo aparte de estos otros nueve hermanos, porque eran once, y crean su propia dinámica y su propia forma de ser, y nunca integran como parte de la familia 100%. Esta discusión viene de toda la vida con la señora Isidora, y no solo con ella, insisto, también con su hermana gemela. Entre ellas dos se genera una forma constante de lo que refiere el hermano llevarla contra, hacer las cosas distintas, pero por sobre todo, de mantener una vida aparte de los hermanos. Nunca se integran como parte de esta familia, y esa es la dinámica que viene desde que ellas tenían 15, 16 años. Se ha generado en ella, y por eso es que es ella y su hermana la que la apoya en esta situación, la que la apoya en esta decisión. A mí, lo que más me llama la atención acá, es que tenemos, a ver, acá tenemos a una hija que está a cargo de una señora de 89 años, de una hermana que tiene un trastorno psiquiátrico importante, que no puede ser autovalente. Ah, por eso que decía que... Sí. Ya, perfecto. De un sobrino que también tiene un trastorno y tiene un problema que lo hace que ella también tenga que hacerse cargo. Se está haciendo cargo de todo. Y además, tiene este conflicto extra que solo provoca mayor estrés en esta situación familiar. Y lo peor de todo, yo pude hablar con la señora María. Ella está perfecta. Sus facultades mentales están clarísimas. Hay un certificado neurológico que lo avala y yo pude hablar con ella. Y entiende todo lo que está pasando. Está con su capacidad de concentración mantenida, con capacidad de memoria increíblemente mantenida. Pero lo está pasando muy mal. Señorita Pamela... Está muy angustiada. Y esto ha sido un problema que a ella le angustia mucho. Sí, disculpe, la moleste. Porque ahora, justamente, la parte física es más complicada por su edad. Y usted se sintió mala cuando la llamó porque ella tuvo un episodio ahora malo. Le subió la presión. Le subió la presión, pero casi como para explotar la cabeza. Pero mi hermana la llevó en la mañana. Y no durmió en la noche. No durmió y ahora, escucha, quedó con mi otra hermana. O sea, lo que usted me está tratando de decir es que toda esta situación, evidentemente, que confirma lo que está diciendo la mamá. La gesta, la gesta, evidentemente. Ella está viviendo en su casa. En su casa, exacto. Y ella sabe que es de la mamá que ha recibido a sus nietos, a sus bisnietos, a los yernos, buena, así. Uy, ella es... ¿Está aburrida, doña Isidora? Mire, ¿sabe qué? ¿Está aburrida? No, ¿sabe qué lo encuentro injusto? ¿Qué es injusto? De que es contra injusto como hablan de mí. Todos están contra mío, siendo que yo he visto... Estamos hablando de su mamá. Mire, mire. Estamos hablando de su mamá. Sí, mire, pero... ¿Escuchó lo que dijeron de su mamá? Señorita Camila Gloria. ¿Escuchó lo que dijeron de su mamá? Sí, sí. A ver qué dijeron. Dijeron que ella estaba en perfectas condiciones, que ellas la cuidaban. Esa fue al principio, pero ahora recién estaban hablando otra cosa de su mamá. Sí, de su salud, de los comportamientos de ella, de su parte mental, que estaba bien. Pero ¿sabe qué? No fue eso lo que dijeron. Mire, sabe... Es que si usted no se concentra y no le interesa lo que estamos hablando, estamos perdiendo el tiempo. Es que es contra injusto como ellos hablan de mí y si usted... Ya, o sea, sin duda a ella le preocupa solo lo que tiene que ver con ella. No, porque nadie sabe lo que pasa más allá dentro del método de las cosas que se pasaron entre nosotros. Si nadie quiere saber tan poco, señora, estamos hablando de su mamá y de la madre. Eso es lo que te digo yo, preocúpate de la mamá. ¿Cómo no se siente un privilegio tener más de la madre? Yo no estoy diciendo lo contrario. Es un privilegio tener su madre. Nunca he dicho lo contrario. Hasta le dijiste, yo escuché, le dijiste, tú estás preparada porque yo tengo Tazador, que era una comunidad que te correspondía del papá. ¿Cuándo ocurrió esta relata? Yo tenía hace como un mes y algo. Un mes y algo. Por eso que los antecedentes que pudimos recabar, hay una denuncia por violencia intrafamiliar que termina en una orden de alejamiento de la señora en favor de su madre. Plata, eso es lo que tú quieres. Esta forma de ser de ustedes es la que nos llevó a los conflictos que estamos ahora. Siempre es mejor la verdad que la mentira, aunque uno se equivoque. Es que yo no puedo luchar contra la mentira. Mi mamá no merece que la estén presionando a estas alturas de la vida. Está aburrida, doña Isidora. Es un privilegio tener madre. Me retiro de la audiencia. Ya, retírese, que le vaya bonito. Hay una denuncia por violencia intrafamiliar que termina en una orden de alejamiento de la señora en favor de su madre. Sí, 90 días. 90 días de alejamiento porque realmente, ¿sabes, señorita Gloria? Yo quiero a todos mis hermanos. A ella misma lo apoyó infinidad de veces. Yo hartas veces le he regalado cositas, chucherías, qué sé yo. Pero yo ahora a mi mamá no soporto verla así porque ella ha sido buena mamá. Hemos peleado con la juventud y todo. Pero uno se da cuenta que siempre ella para nosotros ha sido todo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, todo. Por eso es súper importante que pongan atención a lo que está explicando Pamela. Porque Pamela lo que está explicando es la razón de por qué esta hermana y su gemela no van a estar nunca de acuerdo con ustedes en las decisiones que están tomando en favor de la madre. Porque ella pareciera que vive en otro sistema, en otro lugar, de otra forma, con otra escala de prioridades. Exacto, se configuró una forma de vida en donde un grupo de hermanos va por un lado y el otro va por otro. Y generan una forma de vida totalmente distinta en donde algunos se mantienen al lado de esta mamá, siguen ahí y otros van y vienen constantemente. Y eso tiene que ver, insisto, con que hay siempre en una familia así de grande, sobre todo, se van generando pequeñas colusiones. Y eso se generó acá. Es preocupante muchísimo para mí que una señora de 89 años con quien yo hablé y quien, insisto, es verdad, está con problemas de salud, pero cognitivamente está perfecto. Vuelvo a insistir que no solo es eso, hay un certificado, un neurólogo que muestra que ella está con sus facultades completamente mantenidas, está viendo discusiones en su casa. La angustia por una hija que está pidiendo parte de esta casa en donde no solo vive ella, vive una hija a quien ella protege mucho, porque esta hija no puede hacerse cargo de sí misma. Y para la señora María, que voy a nombrarla por su nombre, su gran preocupación es esta hija, que ella esté resguardada y su gran preocupación es saber que en algún minuto ella no va a estar y que alguien tiene que hacerse cargo de esa hija. Y en ese proceso, la sensación que tiene es que la señora Alejandra está haciendo su mano derecha. Y lo que busca es eso, es saber que la señora Alejandra se va a poder seguir haciendo cargo de su hija. ¿Y sabes qué? Están de la naturaleza humana. Tener una mamá que a los 89 años sigue protegiendo a la hija que siente más desvalida, que es completamente comprensible. Me queda clarísimo el panorama. Espero que ustedes también entiendan y tomemos la mejor de las decisiones. Muchas gracias, Pamela. Ellos tampoco permiten que uno ayude a cooperar en el cuidado de mi madre porque yo estoy sola. No puede acercarse a la casa de su madre, por orden de un tribunal. Vamos a ver cuánto es el valor de la propiedad para que podamos definir los números y montos que le corresponderían a los hijos y así sepan si hay alguna posibilidad de comprarle a esta señora los derechos y sacarla de experiencia. ¿Usted no fue tomada en cuenta la demanda que yo hice en contra, Claudio, cuando me agredió? No tengo idea. Vaya a preguntar al tribunal. No es lo que estamos viendo acá. Sí. Don Esteban de Barbieri hizo una estimación del valor comercial de esta propiedad y pasamos a ver si informa. Hola, Carmen Gloria. Una vez más nos comprometemos con dar información certera respecto de los precios de las propiedades en conflicto en el programa Carmen Gloria, tu servicio. A continuación te hago llegar una simulación o estimación de precio de una propiedad relativa a este caso para que sea evaluada con esta información. Y aquí tengo esta estimación de valor. El valor fiscal de la propiedad son 41.843.657 pesos y el valor de estimación comercial aproximado en promedio, el rango superior, el precio más alto de venta, son 104 millones. El más alto, en promedio, serían 94 millones aproximados. Entonces, vamos a la pizarra. Estamos viendo ahí imágenes de la propiedad, que es donde vive la madre. Primera opción, con el valor fiscal. Ahí la arreglaron con la plata de la casa de la Jiménez. Que son 41 millones. Si tenemos 41 millones, dijimos que el 50% de eso es de la mamá, como socia de la sociedad conyugal. Entonces, por la sociedad conyugal, a la madre le corresponden 20,5 al tiro. Y a la herencia del padre, otros 20,5. Pero de estos 20,5, a doña María, a la cónyuge, le correspondía el 25%. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí. Correcto. Ese que está ahí. Es el 25 del papá. Exacto. De ella. De ella. Ese 25% que serían 5,12. Y a los hijos, el 75% restante del 50%, que son 15,3, que hay que dividir en 11 partes. Y a cada hijo, por tanto, le tocaría 1,3 millones. Esto sería en el avalúo fiscal. ¿Ya? Si alguien quisiera comprar en los derechos a doña Isidora en el valor comercial de la propiedad, que son cerca de 41 millones, tendría que pagarle 1,3 millones, aproximadamente. Si tomamos el precio comercial más alto, que son 104 millones, que es el mejor precio de mercado, lo mismo. A la sociedad conyugal, es decir, a doña María, le corresponde el 50%. 52. Y a la herencia, otros 52. Entonces, a la cónyuge, que le corresponde el 25%, le corresponderían 13. Y a los hijos, que les corresponde el 75%, de ese 50%, le corresponden 39 dividido por 11. Y eso quiere decir que a cada hijo le corresponde 3,5 millones. Si tomamos el avalúo comercial, el mejor avalúo comercial, a doña Isidora habría que pagarle 3,5 millones. Entonces, doña Isidora, un precio, un buen precio para comprarle los derechos a doña Isidora, va a fluctuar entre los 1,3 y los 3,5. Un valor entre esos mínimos y este máximo, es un precio por el que ustedes pueden comprar los derechos de doña Isidora. Y al comprar los derechos, firman un contrato de cesión de derechos, como el que usted firmó con su madre, y doña Isidora sale de la herencia. Usted que estaba interesada en vender sus derechos, entre ese valor y este valor, es un precio en el que usted puede vender sus derechos. Señorita Carmen Gloria, mire, lo que me llama la atención es que yo estoy perfecto, yo sé que mi mamá no puede pasar rabia ni una cosa, yo no puedo acercarme a la casa, sin embargo, no fui yo la que agredí a mi hermano. Eso no es materia de esta audiencia, yo no tengo capacidad para dirimir en materia penal, eso ya está en conocimiento de la fiscalía y es ahí donde tiene que dar las explicaciones, no acá. No, claro. Le sugiero que por su propio bien y para no complicar las cosas, doña Isidora, no se acerque a la casa de su madre. No, porque... Ojalá pueda conversar con su hermana y replantearse su situación para dejar de complicar a su madre a esta avanzada edad. No, yo no, señorita. Dejarla vivir tranquila en tu último tiempo. Yo no, señorita, mire, yo tengo fotos de mi comportamiento acá con mi mamá, tengo buena relación con mi mamá y tengo fotos acá. Qué bueno, escríbalo en su diario de vida. A mí como abogada me basta con una resolución de un tribunal que le prohíbe acercarse a su madre. Ya sí, porque aquí pesó lo de los tres hermanos. No, pesa una orden del tribunal. Es tan injusto. Bueno, crea lo que usted quiera creer. Ustedes tienen claro el panorama, saben a qué valor comprarle, todo por escritura, señor, por escritura pública, firmante, notario, inscrita en el Concebado, porque esta señora no tenemos claridad de su comportamiento. Me retiro de la audiencia. Ya, retírese, que le vaya bonito. Ella, bueno, ella pide plata, pide la herencia, pero junto a la herencia, no lo digo yo, lo dice la ley. Ella tiene obligaciones con su madre y con la persona. Por supuesto, son independientes, señor. Y eso quedaría debiendo, por eso se va. Son independientes. Suicio aparte. Son independientes. Ella tiene derecho a pedir su parte de la herencia y tiene derecho a querer que se la compren. Si ustedes pueden comprársela, maravilloso. Si ustedes creen que ella no está cooperando con la madre respecto a los alimentos que la madre necesita, necesitan iniciar una acción independiente que es acción de alimentos en contra de ella y en favor de la madre. Y con esto cerramos la sesión.